Buenas hermanos, hoy 24 de marzo la liturgia nos propone de nuevo un evangelio de San Juan donde nos narra como Jesús se acerca a las piscinas de Betelda y allí tiene un encuentro con un paralítico que por mucho tiempo ha estado al lado de esta piscina y ha visto como muchos otros se han curado, han visto la acción de Dios en la historia y en la vida de otros y como Él por esta incapacidad, esta parálisis no ha podido nunca tener la gracia de verse curado, de verse sanado por la acción de Dios. En esta narración Jesús llega y pregunta a este paralítico si quiere ser curado. Él le explica como ha visto pasar a tantos por allí pero su parálisis le impide ver la acción de Dios en la curación de sus enfermedades. Y es un poco hermanos lo que nos invita a reflexionar esta palabra. Tal vez muchas veces nosotros hemos estado como este paralítico. Hemos visto de cerca como la acción de Dios en la historia de otras personas les han hecho cambiar su vida, le han dado un nuevo sentido a su vida. Pero viéndonos limitados por nuestra parálisis de llegar al encuentro de Jesucristo, de tener un encuentro con la acción de Dios en nuestra historia, hemos perdido la esperanza. Parece que tal vez nosotros nunca vamos a gozar de la gracia de ver la acción de Dios en nuestra historia. Pero al igual que este hombre que tiene en su cabeza una forma, un proyecto de cómo Dios tendría que cambiarle la vida, tendría que salvarle, tendría que sanarle de su historia. Tal vez muchas veces nosotros también nos hemos hecho un proyecto de cómo Dios nos tiene que salvar, de cómo Dios tendría que cambiarnos la vida. Y hoy nos invita al Señor a considerar que a lo mejor no es de esa manera en que Dios tiene que tocar nuestra vida, sino que de Jesucristo puede venir y irrumpir en nuestra historia y darnos un nuevo sentido de la vida, cambiarnos esa historia. Esa incapacidad de poder amar al otro, esa incapacidad de poder amarnos a nosotros mismos, esa incapacidad de poder ver cómo Dios ha estado actuando en nuestra historia. Les invito hermanos una vez más a poder reflexionar de esta palabra y poder ver cómo Dios ha tenido misericordia con nosotros y poder dar la oportunidad de que Él actúe en nuestra historia. Muchas gracias.